Se usan una serie de criterios para determinar esa teórica estabilidad, que la estabilidad primero no es dar interinidad. Europa lo que determina es que hay que dar estabilidad con un vínculo cierto y una interinidad a lo máximo que determina la ley son tres años, con lo cual simplemente sería crear otro problema en el 2020. Pero claro, nos encontramos mucha gente que no tiene 12 meses en un puesto y sin embargo tiene muchísima longevidad en la contratación con el SAS, con lo cual esas personas no van a tener derecho a priori a acceder a una interinidad. Entonces todo eso entendemos que es discriminatorio.